¡Hey Camda! Mi nombre es Argenis y bienvenidos al especial de la muerte. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una semana más con un nuevo video. ¡Claro! Sí. Con este video iniciamos el especial de Halloween y Día de Muertos. ¡Sí! ¡Ah! Así es, como lo estás oyendo. Y en esta ocasión, lo que haremos serán cadaveras pintadas. Así es, como lo estás oyendo. En esta ocasión realizaremos algunas cadaveras o bueno, algunos cráneos de unicel para pintarlos. ¡Qué buena onda! Se han muy padres en las ofrendas o en alguna decoración que quieras realizar. Antes de comenzar, no se te olvide que te puedes suscribir en el canal y activa la campana de notificaciones, porque se arrasca la cuando yo subo los videos. Así que vamos, activala y suscríbete. Sígueme también en las redes sociales, están apareciendo aquí. Facebook, Instagram, Twitter, Like y TikTok. Los links nos encontrarás en la caja de la descripción para que vayas y nos sigamos. Y bueno, comenzamos con este video. ¡Ahora sí viene lo chido! Es muy, muy, muy fácil de hacerlo. Lo único que necesitas son los cráneos, pinturas y un lápiz. No te tardas ni media hora haciéndolos. Así que es una muy buena decoración para estos días de Halloween y muertos. Iniciamos con trazos rápidos y sencillos. ¡Sí, efectivamente que sí me lo imaginé! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.